¡Suscríbete! Hablando de compañeras que han estado con nosotros, vamos con la mujer que sí, si fuera un libro, sería de los que están todos subrayados, si estuviera en un museo tendría la placa más grande de todas con la explicación más larga de todas, es más, si la hubiera pintado una artista, no le veríamos mucha forma porque es compleja, es muy compleja nuestra compañera, es la reportera que se la sabe de todas, todas y que ahora nos trae una recomendación, la que hay que ponerle mucha atención porque ella está con nosotros nada más y nada menos que la Rulo. ¡Suscríbete! ¡Mirá y resgado! ¡Venga! Amigos, comienza la temporada de calor, pero no por esto significa que no existen enfermedades respiratorias que nos pueden afectar, una de ellas es precisamente la influenza y para platicarnos sobre lo que nos puede provocar y además que nos separa del ambiente laboral, se encuentra con nosotros una doctora que es experta en este tema, por favor, doctora, platíquenos, ¿qué es lo que nos pasa en esta temporada con la influenza? Sí, bueno, es un tema, la verdad es que es muy amplio, la influenza es un virus que prácticamente todos tenemos como identificado de la temporada de invierno, ¿no? Es un virus que circula en la temporada de frío y es cuando más circula, eso sí es cierto, pero también es importante saber que el virus de influenza circula realmente todo el año. Tenemos temporada de influenza que es de octubre a mayo, o sea, de octubre del año, por ejemplo, pasado a mayo de este que va a pasar, pero después tenemos temporada interestacional de influenza que es de mayo de este 2003 hasta octubre del 2023. ¿Y qué significa? Que nuestro ambiente tiene que quedar claro que si bien es cierto que influenza circula mucho toda la temporada de frío, todo octubre del diciembre, enero, también podemos esperar que siga circulando ahorita hasta mayo de manera moderada y después que, aunque sea temporada interstacional, esté circulando. ¿Qué hemos visto actualmente? Bueno, tuvimos nuestro pico de influenza, esto se reporta, digamos, cada año y de manera semana se está reportando la circulación. Esperado generalmente es que para enero y febrero tuviéramos el pico más alto de influenza con base en las temporadas previas, pero particularmente en esta temporada vimos que el pico lo tuvimos en noviembre y que este pico de casos fue mucho más grande que lo que hemos tenido en las últimas cinco temporadas previas. Entonces, aunque ya bajó la carga, los números como tal de influenza, con base en lo que ha circulado, que ha sido mucho más alto, todavía esperamos que haya casos y que aunque vamos poco a poquito bajando los números, tenemos la circulación más alta. Digamos, prácticamente en esta temporada de influenza los números oficiales reportados están ya duplicando los casos de toda la temporada pasada y todavía nos faltan, digamos, marzo, abril y mayo para seguir acumulando casos. Perfecto, doctora. ¿Algo más que nos desea agregar? ¿Redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar más información para crear conciencia, para saber más sobre la influenza? No solamente es exclusiva de noviembre y diciembre, ¿no? Es algo que tenemos que tener conciencia todo el año. Yo creo que redes sociales que son generales y con información muy clara junto a la objetiva y a un nivel que se puede entender que viene tanto para profesionales como para profesionales de la salud, son los centros de control para prevención de infecciones, los CDC de Estados Unidos, que está toda esta parte, incluso está tanto en inglés como en español, es que se puede acceder de manera muy accesible. También la OMS, también la OMS, dan mucha información al respecto de manera clara y muy concluida. Entonces, sí valdría la pena siempre estar seguros que estamos buscando fuentes oficiales y confiables que nos puedan dar esta información. Perfecto. ¿Algo más que nos desea agregar? No, hablando también de redes sociales, hay en Facebook, me quiero acordarte el nombre de esta asociación, que se llama Unidos por la vacunación, si ya no me voy a decir Unidos por la vacunación, que es una cuenta en Facebook que está, que estoy segura que tiene información confiable, que está toda, digamos, documentada bibliográficamente, que puede tener también información relevante y que puede ser de utilidad. La información, pues nada, si hay gente que no se ha vacunado realmente, todavía están a tiempo, yo me sé que sería checar la cartilla, sé que no me la he puesto, ir a buscar la vacunación. Claro que sí, doctora. Amigos, pues ya lo escucharon, no importa que no estemos en los meses invernales, la influenza nos puede atacar en cualquier época del año, así que es nuestro compromiso para nosotros y nuestras familias conseguir esta vacuna y aplicarla. Informo para el almohadazo, irá ir rasgado.